Hola chicas y chicos, que hay veces hay chicos que me dicen oye no dice chicos, pues venga voy a empezar a decir chicos también que es verdad que hoy en día hay muchos chicos que se implican mucho los embarazos de sus mujeres y lo viven con la misma intensidad que ellas, así que hay que tenerlos en cuenta bueno pues hoy os vengo a hablar sobre mi semana número 4 en la semana número 4 el embrión es súper súper chiquitito mide más o menos medio milímetro, es muy pequeñito y pero bueno ya se empieza a distinguir lo que va a ser un cuerpo luego humano o sea ya se empiezan a distinguir las pertuberancias donde irán los ojos y todo y en esta semana o la semana que viene ya empezará a latir su corazoncito ay que bonito por favor y nada mira os voy a enseñar una imagen de lo que vendría siendo ahora nuestro bebé más o menos para que os hagáis una idea vale entonces como podéis ver aquí se ve la pertuberancia del ojo y aquí estarán las piernecitas, los bracitos, su cabecita bueno en fin una maravilla pues a ver yo esta semana os voy a hablar de lo que yo he sentido he sentido pues bastantes sofocos, mucha calor sobre todo en mi trabajo es un sitio que hace calor ya de por sí pues tenía muchísima calor yo le decía a mis compañeros vosotros no tenéis calor no digo pues yo me estoy achicharrando pero achicharrando vamos o sea una pasada y luego también lo que he notado es que por la mañana cuando me levanto me levanto bien pero al cabo de unos minutos se me empieza a revolver el estómago y tengo que desayunar rápido una vez desayuno por eso se me pasa y ya me tiro todo el día bien eso sí es una semana que no sé por qué no estoy comiendo las cantidades normales que como estoy comiendo menos no me apetece tanto comer y cuando como me lleno enseguida no sé por qué no sé si es porque ya empieza a elegir un poco los gustos y no le acaba de motivar mucho lo que le doy o si bueno supongo que es un síntoma más hay gente que le da por comer más y a mí en este caso de momento me está dando por comer menos a ver yo prefiero que me dé por comer menos que por comer más porque a mí ya me sobran unos kilillos como para encima sumar muchísimos más pero bueno de momento así estoy otro síntoma que he notado es que me empieza a voler ya un poco la cabeza sobre todo por la tarde es un dolor así como un dolor con mareo una sensación de estoy mareada y me duele la cabeza algo así ayer me dolía mucho me tomé un paracetamol que se puede tomar en el embarazo pero no me alivio nada así que me parece que no me tomaré más y nada otra cosa que he notado también es muchísima sed una pasada tengo sed a todas horas o sea solo quiero beber agua es una pasada muchísima muchísima o sea ayer me llegué a beber por la tarde pues solo por la tarde en tres horas o así un litro y medio algo así no sé bebo muchísima agua y pues por lo demás creo que bueno tirones en la barriga dolor de ovarios eso sí y muchos tirones en la barriga que depende de cómo me muevo me pega un tirón pero bueno es bastante soportable al principio me asusté un poco porque pensé ostras a ver si estos dolores va a ser que algo no va bien pero bueno como no he manchado ni nada y los dolores han ido a menos pues supongo que era normal supongo que se está volviendo a dar el útero y supongo que contra más embarazos tienes el mío es el tercero pues más duele porque el útero está como más claro se ha dado más veces de sí y al igual está más no sé explicarlo más sensible o algo de los demás embarazos y los demás partos pero bueno y por lo demás pues no he sentido ningún otro síntoma la verdad al final más o menos de esta semana empezará a latirle el corazón y crecerá un montón ahora empiezan a crecer más o menos un milímetro por día o sea ahora empezará a crecer bastante y nada pues con muchas ganas de que llegue pues la semana 8 o 9 a ver si lo podemos ver tengo unas ganas y para ver que está todo bien y quedarnos tranquilos también ahora las primeras semanas pasan súper lentas súper súper lentas eso sí cuando ya empiezas a notarlo que se mueve ya como estás más tranquila pues pasan más deprisa ya lo veréis es vamos es una pasada cuando empieza a moverse ya como sabes que está bien y pues ya te pasan los días volados hasta el parto y nada pues espero que os haya gustado mi vídeo no os olvidéis suscribiros y podéis seguirme también por mis redes sociales estamos en instagram facebook y twitter y hombre embarazo y más 31 y nada chicas que y chicos que espero que que os haya gustado y cualquier cosa pues comentadme decidme también las que estáis de mi tiempo más o menos que cómo os sentís qué síntomas tenéis que yo estoy encantada en que los compartáis conmigo y muchísimas gracias por estar ahí un saludo hasta luego un saludo